Y a bailar, y a bailar, estos ricos carnavalitos Y a bailar, y a bailar Música Esta guitarrita que me acompaña, esta guitarrita que me acompaña Se ha enamorado de la mandolina, se ha enamorado de la mandolina Música Esta guitarrita que me acompaña, esta guitarrita que me acompaña Se ha enamorado de la mandolina, se ha enamorado de la mandolina Música También el charango que se cree grande También el charango que se cree grande, se ha enamorado de la linda Kenna Se ha enamorado de la linda Kenna Música 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 Y el ejecutante siguiendo el ejemplo Y el ejecutante siguiendo el ejemplo Ha hecho lo propio, ha hecho lo propio de una guamanguina Ha hecho lo propio de una guamanguina Música Cantemos unido a mi guamanguina Música Cantemos unido a mi guamanguina Cantemos unido a mi guamanguina Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video